Estas son las buenas noticias del Gobierno Autónomo Provincial de Orellana. Para la Prefectura de Orellana el desarrollo de las comunidades es primordial. Una de las obras importantes es el trabajo en las vías. La comunidad del esfuerzo de la parroquia 3 de noviembre fue beneficiada con la adquisición y colocación de alcantarillas metálicas. Con esta construcción el acceso a esta localidad se realiza de manera segura y rápida. Aquí el puente existente cumplió su vida útil, por lo que el Gobierno Provincial inició los trabajos de adecuación de este paso. La población agradece a las autoridades provinciales por la obra. El viejo puente inestable e inseguro quedó en el pasado. El paso era terrible, era puesto un puente de unos tubos, pero los tubos ya se acabó la madera, que no solamente los tubos, por ahí pasábamos. Inclusive cayeron unas motos ahí, después de destruir ese puente de ellos. Entonces era sumamente peligroso para la gente. Porque nosotros cambiamos ya como cuatro veces el tablón y no había madera. Entonces tuvimos la obligación de solicitar a la Prefectura que nos apoye. Y justamente nos apoyaron, hace atrás, hace seis años de gestión, pero seguimos allá. En un pequeño evento organizado por los pobladores de esta comunidad, se realizó la entrega oficial de esta obra por parte de las autoridades provinciales. El señor Rodrigo Román agradeció la confianza que tienen hacia la Prefectura y recalcó el trabajo conjunto entre comunidad y autoridades provinciales. Es una obligación nuestra, como gobierno provincial, como responsables de lo que es vialidad en la provincia. Decirles a ustedes que vamos a seguir trabajando juntos. Vamos a seguir coordinando con sus dirigentes, con el señor presidente de la Junta Parroquial, con los señores vocales, para alcanzar, como quiera, el desarrollo de toda nuestra provincia. Vamos igual a seguir fortaleciendo lo que es los presupuestos participativos, lo que es el fortalecimiento a la participación ciudadana. Porque eso ha dado excelentes resultados, son testigos, hemos podido llegar a través de los presupuestos participativos a todos los rincones de nuestra querida provincia. Toda vez de que ahí nosotros ya como autoridades pasamos a un segundo plano. Aquí entregamos el poder al que lo debe tener, al pueblo. Que son ustedes quienes conocen sus propias necesidades. La prefectura de Orellana ha invertido 19.985 dólares en adquisición y colocación de las alcantarillas. La señora Lupita Yori, prefecta de la provincia, realizó la entrega oficial e inauguración de esta obra. Anunciando el trabajo que ejecuta la prefectura a lo largo y ancho de toda la provincia. En nombre de la corporación provincial, en nombre de las autoridades de la provincia, del señor viceprefecto, de los servidores provinciales, del mío propio como la prefecta, doy por inaugurada esta obra y hago la entrega formal de la misma al señor presidente de la comunidad, al señor presidente de la parroquia, don Jacinto Paredes. Por su parte, señor presidente de la parroquia 3 de noviembre, agradeció la colaboración que siempre la prefectura de Orellana tiene con las comunidades. Informó además la ejecución de varias obras que se construyen en esta parroquia. Ventajosamente el gobierno provincial dentro de la parroquia 3 de noviembre, como le decía, ha habido una inversión aproximadamente de unos 2 millones de 100 mil. Eso hace de que hemos construido pozos de aguas, baterías sanitarias, letrinas sanitarias, unifamiliares. En este momento estamos con el adoquinado en la cabecera parroquial 3 de noviembre. Estamos con la reconstrucción o reparación del alcantarillado. Estamos con la construcción en el río Jivino Rojo, ubicado en las comunidades Bella Sombra y 3 de noviembre, dos puentes tan importantes que conectan a las comunidades 25 de diciembre, San Pablo, Las Mercedes y Rumipamba, lógicamente, en la vecina parroquia. Por el otro lado tenemos en los 3 de noviembre la comunidad de Almalojana, Predicilva, Unión a la Moreña, 12 de febrero, Chamanal. Comunidades que conectan directamente a un mejor funcionamiento dentro de la parroquia. Sus habitantes emocionados no dudaron en agradecer a la prefectura por el trabajo que ejecutan en esta comunidad. Nosotros estamos bien agradecidos en esta parte, le digo, porque legalmente es una obra. Como dijo la prefecta, que es una pequeña, pero esto es grande para nosotros, más grande que la misma cooperativa. Muchas gracias, sí, estamos bien. Estas fueron las buenas noticias del Gobierno Autónomo Provincial de Orellana.